Me invitó Pedro Guadina Como un gaña como de su Y si tu lo que todo esto Esta noche que se termina Ella dijo a donde vas Y después cuando es el vete Ella dijo a donde vas Y después cuando es el vete Ella espera el bachete Imagina a lo demás Por si yo como Satanás Trágicamente dispuesto Y al verlo por el molesto Ella pensó lo temblando Y yo me inducido suspirando Por la humildad de modesto Al otro día se paramos Por volviendo me enojo Al otro día se paramos Por dios ven, ven, ven el enojo Por perderás el monte Donde siempre te serás Guadina, Guantanamera Guadina, Guantanamera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!